¡Vamos! Contraiga sus abdominales por encima de su cabeza. Trabaje activamente los brazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Respirar uniformemente. Respirar uniformemente. Respirar uniformemente. Respirar uniformemente. ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Eres increíble y puedes estar orgulloso de ti mismo. ¡Atención! Para obtener los mejores resultados, repita este ejercicio nuevamente ahora. Tal entrenamiento inicia un proceso intenso y prolongado de quema de grasa en tu cuerpo, lo que inevitablemente lo llevará a obtener el resultado más rápido.